Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Road to Global Ha tocado Cobblestone y bueno, vamos a ver... a ver qué pasa Por cierto, si estáis... si os habéis fijado en los últimos vídeos Le estoy metiendo un poco de... de edición Además de alguna tontería, ¿no? Por el medio de alguna sobrada de estas que se me viene a la cabeza Y digo, Dios, tengo que ponerla si no me peta algo dentro Pues voy a hacer lo mismo un poco con Road to Global O sea, por ejemplo, en una ronda que no pase nada A lo mejor quito trozos hasta que pase algo ¿Vale? Sin quitar lo interesante, obviamente Y sin saltarnos rondas Pero para así que, en vez de que el vídeo dure, yo que sé, 30 minutos Pues podemos hacer que dure 25 Y son 5 minutos... para hacerlo más amplio Bueno, a ver qué quieren hacer los Giris Hello Vale, nuestro amigo Giris Giris Long Si compro, si compramos también va a ser... Interesante, voy a asomar por abajo O sea, pick rápido, a ver qué hay y me piro Maybe B Si, va a ser ver Hostia, lime, eh Vamos a entrar Vale, ahora sí Ha costado, eh Vale, no estoy... Vale, acabamos de comprobar que lo que es estar... Hoy finos no estamos por el momento También tendrá que ver que me he viciado bastante al player unknown battleground este Y... Y quieras que no Se te va el toque Pero no pasa nada No pasa nada Ahora, es interesante comprarse una UMP ¿Vale? Si os fijáis, la UMP es de lo más barato que te puedes comprar Tiene la bonificación de... De matar O sea, los subfusiles por matar te dan más pasta Que utilizar un M4 Cállate, Giris, que estoy hablando Me cago en todo Vale, me piro Vale, es B, seguramente Lo que estaba diciendo Los subfusiles tienen una bonificación De... De por kill Que te dan más pasta ¿Sabéis? Y eso es interesante Por ejemplo, la ronda ahora Que seguramente estos vengan con pipas B, 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 B Bomb drop Había uno por punto Oh my god 7 HP, 1 El amarillo está tonto Lo habéis visto Last one, 7 HP ¿Y este por qué no ha comprado? Oh Dios, está ciego No te quedes Ahí no es muy buena idea quedarse Quieto como estaba Porque si el otro es muy pillo Le hace un tapeo O sea, te sale Te mete el balazo y te esconde Y no te da tiempo a reaccionar Y te mata Ahí no es muy bueno Que se hayan quedado con las P250 Deberían haberse comprado Eso me pasa a mí a veces Que oigo Por el casco derecho Lo de la izquierda Está como invertido Pero eso realmente Si desenchufáis Y desenchufáis los cascos A mí se me arregla Al menos Bueno, vamos a echar un ojo por aquí Es de aseguramiento otra vez Hay nadie aquí Vale, que te pueden estar aguantando Para entrar, pero Pero vaya Por cierto, no sé si al final No sé qué voy contando De los subfusiles Vamos a ver El subfusil Tiene una bonificación de dinero Por matar Por ejemplo, si te matas con un cuchillo Te da mil y pico, me parece Espérate, que he oído a alguien Por aquí, me parece Hay que tener cuidado Con este agujerito Porque te pueden O sea, por aquí puedes disparar ¿Veis? Y no se rompe la chapa ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, le he disparado O sea, que como hay un tío por aquí Ya sabe que estoy aquí Vale, lo que os decía Los subfusiles tienen bonificación De... De dinero que te dan Por kill ¿Vale? El cuchillo da creo que mil y algo Por ejemplo, ya os he dicho En alguna ocasión Que si está el jugador enemigo AFK Es bueno que vayáis Y lo mulléis No lo matéis con un arma Porque os va a dar más dinero Y eso os ayuda positivamente Al equipo Tú si haces bajas con un subfusil Te dan más pasta Que si haces bajas Por ejemplo, con una M4 Entonces Por ejemplo, la UMP Vale 1200 ¿Vale? Si os fijáis Vamos a ver 1200 Y te da por kill Si mal no tengo Si mal no recuerdo Son 600 me parece O sea, creo que con dos kills Recuperas ya la pasta Que te has gastado O sea, es una puta locura eso ¿Vale? Luego cuando matemos a alguien Vamos a comprar exactamente Lo que te dan Pero si Si no tengo yo Aquí la cabeza loquísima Creo que te da 300 por kill No, 300 600 por kill ¿Veis? Sí Entonces tiene que dar 600 Porque la M4 Te da 300 Y a ver si puedo comprar No Luego os lo enseño una cosa O sea, los datos que hay de compra Para que os deis cuenta De una cosa Que pone Que es interesante saber Respecto a A lo que te dan de pasta Para saber cuánta pasta Te pueden dar No creo que venga Nadie más por aquí La verdad Pero Vamos a ir para atrás Es interesante En el tema económico Saber lo que te da cada arma Siempre Por eso muchas veces Es más interesante Bueno Muchas veces Es interesante En segundas rondas O rondas secos Ir perfectamente Con una UMP Porque vas a farmear Más dinero O sea, vas a One push behind Ya me parecía a mí Que iba a acabar subiendo uno Menudo ratonazo Me ha metido El sinvergüenza este Lleva mierda Seguro No, hombre, no Pero Joder, me una torta A ver si resuelven Lo lógico sería Que se estén yendo para A Y les planten el H Vale, ahora pueden tener Ahora es mucho peligro Porque como han tenido La oportunidad de tomar esta zona Puede ser que esté alguno En algún sitio puñetero Rollo alguna esquina Parry Para intentar hacer bajas Info, info Vale, buena Y ahora comedle O sea, sois más que él Difusa, difusa Eso Vale, ahí lo han hecho Perfecto Vale, o sea Cuando tú tienes Sobreidad numérica Contra un solo jugador en punto Es bueno irle Todos a la vez No de uno en uno Porque si vas de uno en uno Se hace un uno contra uno Un uno contra uno Un uno contra uno Y puede ganar Vale, lo que os decía de la pasta Fijaos Bueno, vamos a Vamos a comprar primero Y ahora os digo Fijaos La M4 te da Si os fijáis Eh... ¿Dónde lo pone? Recompensa por víctima Predeterminado Ah, vale, te da Vale, es que no lo encontrará Fijaos, la UMP Es lo que os decía Pone Coste 1200 Munición Rec por víctima O sea, recompensa por víctima 200% Eh... Lo de... Se me ha liado lo de predeterminado Predeterminado Es lo que te da por defecto Que debe ser En este caso 300 Que es lo que te da por matar Con un M4 Entonces Eh... Si el predeterminado Es Eh... Y la UMP Lo que te va a dar de pasta Creo que me da 200% Te va a dar el doble O sea One mid Te va a dar el doble No sé por qué tiras el fuego Estoy muy dode la olla Ya Dos guys One guy long Coming to Wooden Throwing smoke Ayayayayay Pianch Wooden Vamos a hacer la liada parda Necesito concentración Para seguir contándoos lo que está diciendo Ahí quería asegurar el tiro lo máximo posible Vamos para atrás Vale entonces Si el dinero Eh... Predeterminado Es 300 Fijaos He matado uno 300 de recompensa Lo pone en el chat Pues el... Si la UMP Te dan Te ponen que te va a dar 200 Te va a dar Pues 200 O sea El doble 600 De dinero Vale por ejemplo ¿Veis? 200% Si yo me cojo por ejemplo una escopeta Me va a dar 300 Es decir El triple ¿Qué dicen? Pues una escopeta Debería darte unos 900 Mierda no me dio Vale o sea Es interesante que sepáis Eh... La pasta que te pueden dar Porque... One door Maybe door Vamos a concentrarnos Que nos joden la ronda Chaval Vale ese es el que reventé Vamos a irnos para atrás de punto Vamos a ponernos aquí Es un sitio bastante perry Vale no La bomba está allí La bomba está nada Vale os es interesante Lo de lo que sepáis el dinero Porque por ejemplo Vale Tema de las... Una escopeta habéis visto Que da 300 Por ciento más Y la... La... Un subfusil Vale lo que digo Esto vale Te da 300 estas escopetas Y la metralladora por ejemplo Te da 200 Entonces Una escopeta en una ronda Eh... De eco Va a dar más pasta Entonces por ejemplo Pensé que no tenía arma Entonces por ejemplo Si tú vas a cubrir Eh... Por ejemplo salto Vale un ejemplo Claro aquí en... Si no en otros mapas Salto O drop O drop Eh... A lo mejor es preferible Que te pillas una escopeta Porque en ese lugar Es muy efectiva Y vas a conseguir más pasta por kill Que si defiendes con un subfusil Que sí que está bien también en drop Pero ahí por ejemplo Vas a estar muy cerca jugando Y con una escopeta Vas a sacar Eh... Bastante más pasta Entonces pues es interesante Tener eso en mente O por ejemplo Si vas a cubrir En la ronda de... De eco No Eh... Eh... Vale se han follado A ver de allí Cruz 2A green 2A green 2A long 2A long ¿Quieres subir más aquí cojones? 2A long 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 1A long 2A 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 long Tengo que estar atento de un tiempo aquí Aplanta B Es B, es B Es B, es B Es B, es B Ya está en el conectado detrás detrás Ya Lasta el chico Traje bomba Usted ha matado al chico Me la he jugado al que salía por la derecha y he tenido suerte Entonces es eso, siempre según a ver, que luego ya en rondas tochas con armas tochas te vas con un con un arma más poderosa, ¿no? Pero incluso se ha visto en jugadores profesionales zonas por ejemplo me acuerdo de partidos de de Get Right que juega en alguna ronda que la peña va con con el AK pues te juega con la con la escopeta con la grapadora esta de 5 balas y te espera pues en salto o te espera en el conector de tren y eso es un arma muy poderosa y va a conseguir mucha más paz esto es una puta locura porque si ella está con un pico en un vp matan pero yo que sé, me la quise jugar me da mucha atención porque puede venir aquí he oído el casco aquí o sea, flipa vale, voy a ir para apoyar para ver vamos a acercarnos a drop es que la última vez que me acerqué a drop se nos coló un capullito por detrás un tío que no sé que es muy listo que ve mucho, mucho a los lurkers y se cree aquí que puto pro pero la bomba es tan bella así que quede bien al puto pro ese le iba a hacer la 3-14 le iba a entrar por el fuego y le iba a remontar esa vp no me estoy enterando de nada o sea, si intento decir algo lógico y o con un una no sé con un poco pensado y se me va la puta olla o sea o o sea, o yo o intento decir algo y que sea coherente o juego o sea, no puedo o sea, no puedo pero no pasa nada voy aquí dando todo el sí a lo mejor esta partida subo a a ir a laureada, eh 100% no fake vamos, creo que ya toca creo que llevo bastantes victorias seguidas y con puntitos y esas cosas que es lo que interesa como yo este mapa jesús bueno, yo realmente en esta ronda puedo irme con el azul y darle apoyo vale, cuidado que ahora desde aquí me pueden escuchar vale, la mira siempre buscando al tío está aquí arriba, lo oigo está por aquí ah on drop he's pulled, he's pulled last ¿lo has visto? no nos vendrá por la window está por la window uy, se ha ido uno en cero ese se ha ido por la peonza, eh ya verás a menudo lío le hemos tirado el fuego así que se ha quedado allí llega a saber que se queda ahí escondido y le tiro el fuego yo a la esquina y no sale mirad, ahora por ejemplo más tema económico la economía tiene bastante tela, eh bastante tela o sea, es bastante compleja eh por ejemplo yo cosas básicas yo ahora tengo un montón de pasta o sea, pero una puta burrada de pasta yo lo lógico es que le dropee por ejemplo el que tiene 3300 ¿por qué? porque yo en la siguiente ronda voy a conseguir incluso ahora una kill y ya voy a tener casi toda la pasta de nuevo sin embargo si yo les dropeo o sea, yo no voy a poder conseguir más porque como mucho puedo conseguir 300 dólares más sin embargo si yo le dropeo al tío eh voy a poder conseguir más pasta entonces lo que es luego el cómputo total del equipo la suma total de dinero ganado en la ronda va a ser mayor porque yo he podido conseguir más dinero voy a dar al amarillo no tiene puto sentido esa flash aquí lo mejor de tirar una flash aquí es espera un momento creo que menos va a venir por detrás luego vuelo no vale vale ahí lo mejor es tirar una pop flash porque tirar esa flash no tiene sentido porque yo la veo me giro y ya estoy preparado porque sé que va a asomar claro que también te pueden tirar una flash para luego no asomar y tal pero hay que tener cuidado vale listo vale realmente debería hacer un vídeo lo que pasa es que o sea del square CSGO de de la economía eh ya en plan tocho pero es que es un tema bastante complejo y yo tampoco tengo un dominio total sobre la economía ¿sabes? tú vas a un jugador profesional y ahí ya sí que que te cuenta y dices tu madre de dios a ver que es como todo lo aprendes y una vez lo has aprendido pues pues ya está pero no es tan simple como comprar una ronda así y otra en un gato 1 dinket 12 HP no, es que no sabía donde se había ido y no sabía decirle y no quería liarlo pero bueno ahí realmente eh he sido demasiado fraguero o sea he querido matar demasiado y ha salido mal o sea yo tendría que haber hecho la primera kill la segunda que ya fue bastante arriesgado eh y tirar para atrás vale o sea muy importante ya cuando jugáis a niveles contra gente que os la pega hay que jugar eh intentando mantenerte vivo o sea asomas haces una kill dos pero no te arriesgas en exceso oye chavales debería dropearos yo yo no quiero esto yo para que quiero una OVP soy malísimo es verdad me decís jugar con OVP Ferny es que se me da muy mal de hecho debería hacer un robot global jugando solo con la OVP valor al loro 1 mid 1 mid vamos a pulsar por aquí porque me van a ir por detrás hay gente que está gilipollas eh bombing base pero que hace esta gente tío o sea que hace o sea que no entiendo que sentido tiene o sea o sea WTF tengo la bomba o sea que sentido tiene que la bomba esté aquí aún si estaba ahí pero no sé si va a pegar ahí está viene a la izquierda que puto laguero puto laguero long long yellow yeah yeah there it's close yellow left is left puto laguero puto laguero puto laguero uff me han dejado a 2 veis por ejemplo porque yo he asomado tan como descarado a este diciendo ostias que sé que está ahí es la idea de siempre que os digo es temas de estos temas de timing un poco es de he asomado demasiado tiempo por la derecha y posiblemente un tío en todo lo que llevo mirando por la derecha se puede ver colado en silencio por la izquierda entonces reviso la izquierda buscándolo con la mira y lo encontré vale osea eso siempre no quedarse pero yo me iba a quedar todo el rato de la derecha y ese tío me acaba viniendo lo que yo no sé sinceramente es que hacía ese tío tan perdido sin saber que estaba ahí porque yo he disparado voy a ir un poco más agresivo por aquí hay que tener mucho cuidado con la ventana porque se ve mal osea si tienes bastante poca visión de la ventana y el tío de de la ventana vaya te ve bastante bien por el porque hay un árbol de mierda allí y tu ves mal pero el ve bien es que no vp por ahí te cuento lo bien que te ve esta partida no estoy entendiendo mucho que está pasando osea vamos 12-0 y tampoco es que esté haciendo yo aquí osea no sé estoy viendo como que los del otro equipo y esto pasa mucho en el matchmaking que se supone que estamos en un rango de águila vale un rango de águila en mi opinión ya supone tener un mínimo de conocimiento vale es el cuarto rango más tocho del juego águila que la logra supere mi global es el cuarto y coño osea yo creo que un águila debería tener ya unos conocimientos de juego osea tiene que saber jugar este juego y los del otro equipo a ver que a lo mejor los de mi equipo van cargadísimos y no me he dado cuenta porque yo estoy cubriendo en A y no tengo ni idea de lo que pasa en B pero me da la sensación de que van un poco perdidos o están trolleando es el problema del matchmaking que no... luego te vas a... te anotas un torneo jugas contra equipos un poco ya decentes y dices tú hostia puta que está pasando aquí esto es otro juego quita gordo no sé прoled verses voy a ac�ornar con... bueno acetter no voy a estar de apoyo por si voy con él tener cuidado ya en el fondo hay que tener cuidado con la po... están disparando windows, windows oh f... ¿ 추eredo? no yo no tal vez sí ¡Pero dispararé! ¡Lo has visto! ¿Veis? Es lo que os digo ¿Qué coño están haciendo? O sea, están... Nos están esperando en... What the fuck? A ver, que es normal también Eso lo han hecho bien realmente Porque nosotros estamos yendo ya... Nos estamos viniendo muy arriba Y estamos saliendo ya demasiado O sea, al principio de ronda Meterte ahí es un poco una puta locura Porque puede pasar que te están esperando En algún sitio perry Y te matan como me acaban de hacer a mí ¿Sabéis? Pero bueno, no sé muy bien ¿Qué coño están haciendo? ¿O este otro equipo? ¿El Natsu, tío? O sea, ahí lo mejor es ponerte un... Por ejemplo, irte a la arca O irte a un sitio un poco más... Que solo te ponen por un lado Pero el spot que está Me parece una cosa más arriesgada No sé qué lleves, Wallhack, ¿no? Que todos los ves venir Y te apela a donde te pongas Pero no sé Ese sitio es muy arriesgado Tira para atrás ¿Cómo es el Natsu? Eso es Flashbang Voy back to cover Throw in Flashbang Mira a la derecha, Natsu Ouf Bueno, lo he visto Vale, ahí viene un tío por detrás Esta ronda seguramente nos la gane Bueno, vamos a ver el Natsu A lo mejor A lo mejor es Global Elite Flow time No, es que directo... Lo que os digo Es que... ¿Qué cojones? O sea... Quedan tres vivos Y no tienen tiempo Coño, coged la bomba y corred O sea, perdéis Si no... OMG OMG O sea, yo lo que acabo de... Aquí lo que me da a entender Es que... Bueno, tampoco es lo que estaba diciendo Los terroristas, ¿no? Pero da la sensación de que Por ejemplo, el control de tiempo Ni puta idea O sea, no se dan cuenta Y es lo que digo, tío Rango de águila Tú tienes que darte cuenta Cuidado el tiempo que queda Más o menos Cucu Me voy ¿Me pusieron el azul o qué? Al loro que no me va a ir uno por aquí Yo lo sé, tú lo sabes Se la han pegado Acabo de ir un puto tasero asqueroso A ver, se está mirando medio Me quedo yo aquí Creo que hay uno a medio Creo firmemente Que hay uno por aquí Vale, vamos a hacer todo el lío Han dicho que es B Me fiaré Porque con el tiempo que queda Ya, en drop Ya, en drop No entiendo, no entiendo O sea, yo ya no he querido Ir demasiado Le he tirado un par de balas He visto que no han muerto Y he dicho Me voy para atrás Porque es que no queda tiempo O sea, y además El morado lo ha hecho Bastísimo Ha tumbado al de la bomba O sea No sé qué coño habrá pasado ahí Pero ha tumbado al de la bomba Y es que ya se han quedado sin tiempo O sea, no entiendo Qué hacen No entiendo A ver, que a lo mejor aquí va uno cargado Coño, la bomba, loco O sea O sea, a mí me parece muy bien Señores guiris Que queráis hacer un Un rush B O sea, planteéis esa estrategia Pero cojones La bomba En un rush Es muy importante Llevarse No sé, digo Me cago en la hostia Oh, one side 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 Nice Drop Y no me suben Me acabo de marcar la ronda de pipas Me he cargado cuatro Y casi me... ¡Uh! Una caja espectro No subo, eh Esta road to global Va a ser un... Stay in eagle All day All day All night What the fuck O sea No entiendo nada Pero qué cojones es esto Pero qué cojones es esto Un serif Un platanovas Hola Gaben Gaben, fix your fucking matchmaking ¿Qué es esto, tío? O sea, no tiene put... Decía yo que iban como muy perdidos Normal Normal What the fuck Bueno, pues nada Hasta aquí el... El capítulo de Road to Global Espero que os haya gustado Eh... Ya sabéis que dudas y demás Me lo podéis dejar en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Así que... Hasta luego Adiós 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 Adiós